Bueno, se viene el verano, calor, mucho calor Y como ya les dije en el programa pasado, firmamos todos, nos pusimos de acuerdo todos Y firmamos un armisticio, un armisticio literalmente Una suspensión temporaria de una guerra, en este caso contra el COVID Durante tres meses, diciembre, enero y febrero, se suspende la guerra contra el COVID, parece Todavía no sé por qué, porque me parece que el virus no firmó todavía El virus va a seguir dando batalla, pero bueno, es inevitable Es inevitable, hay que ser realista, que es inevitable, sobre todo los jóvenes Es inevitable que haya más ganas de salir, que estemos más en la calle, también eso es bueno Protocolizar, cuidarse uno mismo, responsabilidad individual y control Control, control de los protocolos, control del Estado Salvo, salvo en la isla Ahí no hay control, ahí no hay Estado Las islas que están acá frente a Rosario, en las islas entrerrianas de Victoria Es tierra de nadie, literalmente tierra de nadie Literalmente, no controla Rosario porque no es su jurisdicción Puede controlar los que van hacia las islas Pero no puede controlar la municipalidad de Rosario No puede hacer nada el gobierno de Santa Fe, porque es otra provincia, es Entre Ríos La prefectura naval, nacional, le hemos pedido notas, entrevistas Y no contestan nunca ¿Vos viste a alguien de prefectura contarnos cómo va a ser el operativo de control de los protocolos en el río? En Rosario también, y en las costas entrerrianas No sabemos nada Y ya sabemos del descontrol que hay, ¿no? Porque es tierra de nadie, literalmente No hay un solo protocolo Y no hay una sola persona del Estado Controlando Que hagamos lo mínimo posible Que mantengamos el distanciamiento Mínimo Que nos pongamos un barbijo Que no estemos tan amontonados Lo mínimo, indispensable Quizás para los funcionarios No tienen ni idea de lo que estamos hablando Son una isla, es una costa que está muy lejos de su ciudad Casi inaccesible por ellos Y que no le dan ni bola Porque no hay un solo protocolo Ni nadie haciéndolo cumplir Vamos a Victoria Vamos a Victoria Sos un botón, me dirás vos, ¿no? Dejalo divertir a esos chicos tranquilos en la isla, ¿no? Está bien, sí Por mí que se diviertan Todos queremos divertirnos Más a esa edad Salir un poco Las hormonas también te lo piden Cuando sos un adolescente O sos una persona joven No, no soy botón Lo que pasa es que Que esos pibes Y pibas Que van a las fiestas en la isla En Entre Ríos En la provincia de Entre Ríos En la jurisdicción de Entre Ríos Después vuelven a Rosario Y los atendemos si se contagian En la salud pública rosarina Van Hacen cualquiera en la isla Nadie los controla No hay ningún protocolo De Entre Ríos Después los atendemos nosotros O vuelven Van a su trabajo Contagian a una compañera hipertensa O diabético Y los atienden en el sistema de salud rosarino O sea Se enferman en Entre Ríos Y los curamos los rosarinos Y claro Acá están las islas ¿Viste? Estamos A 10 minutos A menos de 10 minutos En lancha Con un lindo Un hermoso paseo Desde Rosario Y a 59 kilómetros De Victoria Por islotes casi inaccesibles Para los de Victoria Nos quedamos en casa Y nos queremos dar un gustito Bueno Anda A Vinería Elviduño Ahí te asesoran Te recomiendan Para La cena Por ejemplo Vinería Elviduño Ahí en Mendoza Y Maipú Y está Leandro Y todo su equipo Para recomendarte Los que estás buscando Un vinito Una bebida espirituosa Y pasa a la mejor ¿Terminás la secundaria? ¿Pensás estudiar medicina? Preparate bien Instituto Tejedor Cursos de nivelación Para estudiantes de medicina InstitutoTegedor.com.ar Victoria Victoria Ciudad Entre Riana 32.000 habitantes En el último censo Del 2012 Ahora ponele 35 38 40.000 habitantes Está a 60 kilómetros de Rosario Y a 58 Ponele De las islas Que vamos nosotros Que las sentimos muy nuestras Pero que son Entre Rianas Disculpen chicos ¿Le paso una pregunta? Sí Soy Lissandro De Telefe Rosario De Canal 5 Rosario De Botelos ¿Cómo andan? Ustedes En Victoria Los victorienses ¿Van alguna vez Al balneario Que nos queda en frente nuestro Que son islas Entre Rianas ¿Alguna vez vano? No es un balneario Usamos poco El balneario Nosotros Ese que está en el cauce Principal del río No la verdad que no Es incómodo para ir No sé Como tras mano Como que aprovechamos más Lo que tenemos acá Claro No la verdad que no No lo tienen como propio Aunque son No lo tienen como propio Claro Las islas que tenemos nosotros Los rosarinos Los rosarinos en frente Que son entre Rianas Para el victoriense ¿Es un balneario habitual O no? Ya queda lejos No lo utilizan A muchos Ni saben que existe No, no, no Sabemos que existe Pero no lo utiliza Victoria No No es de tener un balneario Al otro lado Digamos ya casi En la costa de Rosario Exactamente El cauce principal del río Nadie va a estar allá No, no Es muy difícil Algunos pescadores Algunas gente que trabaja en la isla Que pueda acercarse No, yo jamás No van a ese balneario No, no No hay ni idea nunca Los que están en frente de Rosario Ustedes Ni sabías que existían No, ni Gracias Pero no lo toman como un balneario propio No, no, no Muy difícil Claro, claro Porque ahora está habiendo fiestas En clandestinas Pero que nos portamos mal los rosarinos Porque somos nosotros los que vamos Pero La jurisdicción es entrerriana No hay ningún control De entrerriana Acá en Victoria no hay control de nada Y no quiero ser Te digo Isla Y te lo digo con todo Victoria es un descontrol De todo No hay un rotomulo No hay policía Nada, nada Y tampoco se habla Yo no quiero cargar tintas Sobre el intendente O a quien le corresponde O a quien no le corresponde Actuar sobre la problemática Pero Es Nada Ahora que hubo una fiesta clandestina Ahí Porque van 100% rosarinos ¿No? En esos lugares ¿Salen en los medios acá Ese tipo de cosas Que sucede en esos banquitos Frente a Rosario? ¿Salen en los medios de Victoria eso? No, la verdad que no Que no nos enteramos Nada Creo que Y el tema de organización Debe ser seguramente Un círculo muy Muy estrecho Muy cerrado Y no Por lo general No es algo que Que comúnmente Uno se entere Claro Que es más de rosarinos Que de entrereano Que de victorienses Me parece que Seguro debe ser Claro El intendente A quien le competa Tratar el tema Sabe Sabe cómo No quiere O sea Hay una realidad Lamentablemente A lo mejor nos portamos mal los rosarinos En una fiesta clandestina Pero no hay protocolos Que debe ser jurisdicción Y control Pero olvídate 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 Eso no va a pasar Porque no interesa No es algo primordial No lo tienen como propio Esas islas No, no, no Son más rosarinas Que entrereana Parece Tal cual Gracias Muy amables No, por favor Que tengas una celebridad Chao Chao Y voy al encuentro ahora De Nelly Amilivia Ella es funcionaria De salud Del gobierno provincial Coordinadora De este área De salud De esta zona Ex concejal Y también hizo denuncias Sobre fiestas clandestinas Acá está Nelly Hola Nelly Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero bien ¿Todo bien? Todo bien, sí Linda temperatura En Victoria Hoy nos tocó Hoy está bravo Sí ¿Vamos a charlar un ratito? Dale Me voy a encontrar con Santiago Minaglia Un amigo, colega De Victoria Pero que estudió en Rosario O sea que conoce las dos miradas Ahí está Santiago Mirá Del semanario Paralelo 32 De acá de Victoria Un diario Un medio muy importante Santi Sandro ¿Cómo anda maestro? Todo bien ¿Qué hace Che? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Sí, todo tranquilo Nosotros vinimos a visitarlos Porque bueno En Rosario Los medios de la ciudad Las fiestas clandestinas En esas islas que tenemos frente a la ciudad Que para nosotros son unos balnearios más Los sentimos como propios Pero son de Victoria Son entrerrianos Las islas, sí Son victorienses Le corresponde a Victoria el poder de policía Algo bastante complicado de ejercer Debido a los recursos Ajá Y sí Son nuestras En el sentido Que tenemos que hacernos cargo Ajá Y también hay muchas familias Que dedican su economía En base a las islas Hay muchos pescadores Ajá Hay personas que tienen colmenas Hay gente que vive de las islas Más que un balneario Para nosotros Claro No es un balneario Para el victoriense No Poco accesible También geográficamente Pero no van No, te diría que no A nivel cultural Digo Por más que legalmente Y jurisdiccionalmente Sean entrerrianas No nos sienten como un balneario propio A esas islas Nosotros sentimos las islas como propias Y sí Sufrimos mucho Todo lo que está sucediendo con la quema Cuidamos y tratamos de ver Y legislar lo que es la parte de los humedales Nosotros dentro de nuestra comunidad Hay un grupo de una organización Este Que está justamente trabajando muchísimo En lo que es el cuidado de las islas A pesar de como vos decís Hay poca presencia desde el estado El municipal En el sentido Nosotros vamos toda la semana Nosotros vamos casi toda la semana Casi nula presencia Ah sí Casi nula Quizás prefectura pase alguna vez Pero a nivel entrerriano Nelly Muy poco Muy poco Se hace desde el municipio En la zona de islas Pero bueno No tenemos la presencia del estado Como tiene que ser Y las normas Y regir las normas Dentro de lo que es el territorio de Victoria Y la falta de protocolo No hay control Y no La verdad que falta nosotros De esto desde los medios Nos ocupamos antes de la pandemia Ajá Porque también había festas clandestinas Hay que decirlo en las islas Antes de la pandemia Es un tema Totalmente Una gran deuda política Claro, claro, claro Y muchos de esos empresarios Que están ahí son rosarinos Y tampoco controlan Yo nunca vi un policía Caminando por las islas Yo tampoco Claro Te voy a contar una anécdota Ajá Que desde la municipalidad Me la dijeron a mí Obviamente Off the record Fuera del micrófono Ok La historia dice Que fueron Les dieron el dato De una fiesta clandestina A la noche Ajá Fueron dos policías Y personal de la municipalidad A parar esta fiesta Sí Y qué pasó Le dicen Bueno Tienen que irse muchachos Ajá Esto es Está prohibido Está prohibido Exactamente Y una de las personas de ahí Le dice No Ustedes tienen que irse Claro Hablan dos policías 1500 tipos Claro Ya te digo Esto yo no lo puedo corrobar 100% Es algo que se comenta Que a mí me lo dijeron Fuentes autorizadas de la municipalidad Sí Que es verosímil Totalmente Totalmente verosímil Lo que sí se puede protocolizar Igual A lo mejor No tenés dos policías Contra 1500 Pero podés Tener presencia del Estado En la isla Pero tenés que tener presencia del Estado Porque nosotros Porque el Estado es interriano A ver Es la gran preocupación De salud Por la pandemia No es cierto Uno no quiere Que la gente Se enferme Y queremos cuidarnos todos Y las fiestas existen Entonces Una manera Me pareció Una manera De poner el problema Sobre la mesa Y ver Qué se puede hacer Con eso Y reglamentar Para que justamente Se hagan con los protocolos Y los cuidados necesarios Yo me comuniqué También con el médico De la zona De ahí De Charihué Que está muy preocupado Porque esa zona Tiene el control De la fuerza policial Donde son pocos Para tanta gente Son muy pocos Y las lanchas Y las lanchas Me contaba Que las que salen De los lugares Que están habilitados Tienen ciertos cuidados Que te van con Aparentemente Van con menos pasajeros Pero los que salen De las guarderías privadas Y de los lugares privados Poco menos No tienen ningún control Llegan cientos de personas Él está muy preocupado Porque después Esa gente Amanece En la misma isla Claro Nosotros cuando En Rosario Se controla Y se hace lo que puede Pero por lo menos Se controla mucho En las lanchas públicas En esas lanchas Multitudinarias Hay menos control En las lanchas particulares Pero hay nulo control Y presencia De protocolo En la isla En la isla Entonces ahí Digo ¿Qué pasa con Con esa parte? Está abandonado Esa parte No hay cuidado No hay control Y bueno Y realmente Mirá que interesante El planteo Que ustedes hayan venido Porque además De ser vecinos Y disfrutar Las mismas cosas Como es el río También tenemos Los mismos problemas Claro Con los recursos De la ciudad No es por Sacarle culpa A la municipalidad Pero es casi imposible Porque son operativos En la isla Claro Imaginate Estamos peleando Para que la ciudad Esté organizada Que vamos a ir a la isla Y bueno Sí Pero bueno Pero hay que pedir Pero debería ser Debería poder Debería ser Es imposible Con los recursos municipales Pero vivimos en un país Dentro de una provincia Dentro de una nación Eso se puede gestionar Eso se puede gestionar Totalmente Se han hecho los pedidos ¿Cuál va a ser? ¿Qué querés hacer? Tenés que proyectar Claro ¿Qué quiero para la isla? ¿Va a ser sustentable o no? Porque tenemos el tema Del ambiente También Totalmente O sea, vos ahí no podés poner No sé Un negocio inmobiliar Yo creo que ni siquiera Para el ambiente Podés poner música demasiado fuerte Me han dicho también Exactamente Entonces Tenés que hacer una actividad Que sea sustentable Muchas cosas no están reguladas ahí Ajá En lo que es tampoco El pago de los impuestos Los cargos Claro, claro Lo que corresponde A toda la habilitación de bares Restaurantes Que sé que tienen en esa zona Exactamente Camping Playas Bueno, la verdad que sería Un buen ingreso Para la ciudad de Victoria Una zona media gris Quedó ahí todavía Quedó, sí Media tierra de nadie Y ahora esto de las fiestas Que realmente La gente que asiste Sin cuidados Bueno, se va a ver En los números El aumento De casos Y de fallecimientos Hasta que tengamos La vacuna Y podamos salir adelante Claro Sí, pero los que van a ir Vuelven a Rosario a tenderse Estos vienen acá Vos decílo Yo le exijo al gobierno municipal De Entre Ríos De Victoria De gobierno provincial De Entre Ríos Que hagan algo Porque se enferman En Entre Ríos Los curamos en Rosario Entonces necesitamos Acercarnos Vos tenés la amabilidad De atenderme Por menos Pero en realidad Es una responsabilidad De protocolizar De funcionarios políticos De Victoria Y de Entre Ríos También de la gente Sí, sí Pero la gente cuando ve Protocolo se cuida más Que si no lo ve Eso seguro Entonces si vos le pones Un protocolo La gente se cuida Un poco más Que si ve que Está descontrolado Está descontrolado Y que no hay nadie Que ve Lo hemos descubierto Todo el año Con protocolo La gente se cuida más Que cuando no lo ve Sí, eso es verdad Cuando hay normas Las normas sirven Justamente para eso Para poner un límite A cosas que Ponen en riesgo La vida Como te decía recién Claro Son los excesos De otras cosas El Estado tiene que estar Por los sueldos Que cobran los políticos Por los impuestos Que pagamos los ciudadanos O sea, yo no diría Bueno, los rosarinos Es culpa de los rosarinos O es culpa de los victorienses Yo apuntaría A que es culpa De un Estado ausente Que a nivel municipal Es muy difícil Que se haga cargo Pero que Lo que sí se tiene Que hacer cargo Son los trámites Para poder Pedir y gestionar Y somos ciudades hermanas Pero la única realidad Santi Es que es tierra entrerriana Es un dato Eso no es una opinión Eso es así Es jurisdicción entrerriana Y el que tiene poder de policía Y es Victoria Y la provincia Exactamente Eso Es un dato Eso para empezar a discutir Si vamos a discutir a la isla Lo primero que tenemos que saber Que las islas son victoriense Exactamente Y después Ahí sí vamos a ver Qué le corresponde a cada parte A la ciudad A la provincia A la nación A Rosario Pero lo primero que tenemos que decir Como vos señalás Las islas son victoriense Y van a seguir insistiendo entonces Para que puedan hacerlo Para que rápidamente Protocolicen las islas Ojalá Y ojalá también esta nota Nos sirva Para que Se tomen Algunas medidas Por ahora no han tenido respuesta Hasta ahora No hemos tenido respuesta Muchos Sí Tienen amigos Casas en Rosario Van a los hospitales O a los sanatorios de Rosario Es como una Hermandad Que hay para mí Yo le voy así A lo mejor soy optimista Muy ingenuo No bueno Apuntemos un 13 Para que nos haga un 8 Bueno dale Exactamente Gracias Santi Bueno no gracias Gracias por la charla Y por el paseo No y gracias a vos Por llegarte acá Y saber que Nos hermana el río Y que tenemos que Pasar esta pandemia De la mejor manera No de la peor manera Ajá Y realmente creo que Ojalá esto sirve Para que Ustedes estén más sanos También habiendo un control De nuestra De nuestros territorios Ajá Y el puente que nos une Nos une en todo Nos une en cosas lindas Y en esto Que también Un rosarino enfermo Que viene a nuestras tierras Acá entre rianos También Por supuesto Y un victoriense También allá Así que está muy bueno Que aunamos fuerza Y que pidamos mayores controles Gracias Muchas gracias Muy amable Puño Ahí está Que ande bien Chao Chao Gracias